La selección de Irlanda del Norte es la que, del conjunto de las británicas, la menos nombrada, conocida o seguida, a comparación de Inglaterra, Gales recientemente o incluso Escocia, pero también tiene cosas interesantes que contar. Su mayor logro recientemente ha sido el de clasificar a la Eurocopa del 2016, tras no ir a ningún gran torneo desde el Mundial del 86. Y el día de hoy les voy a contar cómo fue el proceso de clasificación de la selección norirlandesa a la Eurocopa de Francia de 2016. Comencemos. Como dije, Irlanda del Norte no había clasificado un gran torneo desde el Mundial del 86. Por consiguiente, no fue la Eurocopa del año 2012 ni al Mundial de Brasil 2014, teniendo malos desempeños en las eliminatorias. Y tras la ampliación de cupos en la siguiente Eurocopa, se plantearon clasificar por primera vez al torneo más importante de Europa en cuanto a selecciones. Su primer duelo de estas eliminatorias fue ante Hungría en Budapest, quien curiosamente también estaba ausente de cualquier gran torneo desde la Copa del 86, y logró volver en esta Euro. Pero en fin, los magiares se adelantaron tras el gol de Priskin al minuto 75, pero Irlanda del Norte logró remontar el marcador, gracias a McGinn al minuto 81 y el segundo fue obra de Laferty al minuto 88, logrando los tres primeros puntos. En el Windsor Park en Belfast recibieron a las Islas Féroe, donde rápidamente McCauley marcó el primero al minuto 6. Al 21, Laferty hizo el segundo, lo cual le bastó para ganar otra vez. Su tercera victoria consecutiva llegó en territorio griego, ya que Ward al minuto 6 hizo el primero para el cuadro británico, y en la segunda parte en un contraataque, Laferty al 51 hizo el segundo gol para el 0-2 definitivo, 9 puntos conseguidos de 9 disponibles. Pero la racha se debía acabar en cualquier momento, y eso ocurrió cuando en Bucarest, Rumania ganó con el doblete de Papp al minuto 74 y al 79, y de esa manera se acababa su invicto y el año 2014 para los norirlandeses. En el año 2015 recibieron a Finlandia, y se recuperaron ya que Laferty al 33 abrió el marcador con un golazo de rebote, y 5 minutos después el mismo jugador hizo el segundo gol. Ya en ese momento era obvio que él era el goleador de Irlanda del Norte. Finlandia logró descontar, gracias al gol de Sadik al minuto 91, pero esto no afectó a la victoria. La fecha 6 trajo un empate sin goles ante Rumania en Belfast, e Irlanda del Norte con la repartición de puntos estaba cada vez más cerca de su clasificación a la Eurocopa. Visitaron a las Islas Feroe en su capital, y Mac Oli al minuto 12 hizo el primero para la visita, pero Edmundson al 36 lograba el empate para los feroeses, y así se iban al descanso. Al 71, Irlanda del Norte se volvió a poner en ventaja con el gol de Mac Oli, y al 75, el de siempre, Laferty hizo el 1-3 final. El duelo en la antepenúltima fecha fue duro para los británicos, ya que Hungría al 74 metió el primero gracias a Gusmix, pero no se rindieron, y Kyle Laferty empató el partido al minuto 93. Ahora solo les bastaba convencer a Grecia en la penúltima fecha y aseguraban su clasificación a su primera Eurocopa con anticipación. Y efectivamente así fue, ya que Davis, al 35 del primer tiempo, hizo el primero, y así se fueron al descanso. Magenis al 49 hizo el 2-0. El tercero fue obra de nuevo del capítulo. David Davis al 58. ¡Oh, wow! ¡Sensacional! ¡Steven Davis! ¡Icing on the cake! ¡Extraordinary goal! Grecia descontó al 87 con el gol de Aravides, pero no importaba. El 3-1 clasificó a Irlanda del Norte a la Eurocopa 2016. ¡Extraordinary goal! ¡Extraordinary goal! ¡Extraordinary goal! Para la última fecha enfrentaron a Finlandia y se adelantaron con el gol de Khadkar al minuto 31. Los fineses empataron al 87 con el gol de Aradjuri y así acababa la campaña con ese empate. Quedaron líderes con 21 puntos, con 6 victorias, 3 empates y una sola derrota. Ahora hablaremos de la campaña norirlandesa en la Eurocopa. Fue ubicada en el grupo C e inició cayendo por la mínima ante Polonia con el gol de Milik al minuto 51. Un inicio gris, pero en el siguiente partido logró su primera victoria, tras vencer a Ucrania con el gol de McCauley al minuto 49. Y luego llegó el gol de McGinn al minuto 96 tras un rebote. Finalizó su participación en el grupo perdiendo por la mínima ante Alemania con el gol de Mario Gómez al minuto 30, pero tuvo la suerte de pasar a octavos como una de las mejores terceras. Aunque hasta ahí llegó su participación, ya que ante la también debutante Gales, perdieron con el autogol de McCauley al minuto 75, lo cual fue suficiente para los dragones que pasaron de ronda. Irlanda del Norte quedó en el puesto 16 de 24 selecciones. Y esta es la historia, amigos, de la eliminatoria de Irlanda del Norte a la Eurocopa, a su primera Eurocopa hasta el momento. ¿Qué opinan de esta selección y su proceso? ¿La conocían? Leeré sus comentarios. Envío saludos al usuario Gilbrey Farid Packer, quien siempre me pidió un video sobre Irlanda del Norte. Y pues bueno, acá está. En fin, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de Cosas Colombianas si les interesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook y Twitter, para ver cosas externas al canal y contactarme, como también lo pueden hacer, a través de mi email. Todos los links estarán en la descripción del video. Y ahora, sin nada más que decirme voy, se despiega en Cricinco. ¡Suscríbete al canal!